Comenzar desde cero puede parecer simple. No tienes nada, pero tampoco debes nada. Pero, ¿qué pasa cuando tienes que empezar desde menos 400 mil dólares? En 2008, esa fue mi realidad. Perdí todo lo que tenía y todo lo que no tenía. Y en momentos así, tienes dos opciones. Ser víctima de las circunstancias o tomar las riendas de tu destino. Yo elegí actuar. Hola, soy Alfredo de Vagna y en Progresando Ando quiero compartir contigo las herramientas que me han ayudado a superar los obstáculos para cada día mejorar en las 7 áreas claves de la vida. Juntos vamos a explorar estrategias y experiencias que te inspirarán a progresar y evolucionar, superando tus propios retos y alcanzando tus propias metas. Así que, acompáñame en este nuevo episodio de transformación y crecimiento. Es hora de progresar y andar hacia un futuro más brillante. Hola, bienvenidos a este reto de 28 días que te permitirá transformar tu vida a través de la magia del agradecimiento. Mi nombre es Alfredo de Vagna, soy el director general de Progriego, fundador de la Academia del Progreso, fundador de Líderes del Progreso en Acción y tu anfitrión del programa Progresando Ando. ¡Qué increíble, la verdad! Ya nos encontramos terminando la tercera semana de este reto mágico. Y déjame decirte que si te ha ido tan bien como me ha ido a mí, te aseguro que estás viviendo el poder de la magia, de la gratitud en muchos aspectos de tu vida. Y de verdad que me siento muy contento por eso. Ahora, ¿cuántos de nosotros, antes de hacer algo, deseamos que ese algo nos salga bien? Yo creo que muchos de nosotros, ¿verdad? Y hoy, justamente, vamos a poner el poder de la gratitud en acción, en conjunto con la ley de la atracción, para conseguir magníficos resultados. Pero antes, ¿pusiste la práctica de la magia del corazón para aumentar significativamente ese sentimiento de gratitud y aumentar ese poder magnético de la ley de la atracción? ¿Te has dado cuenta que quizás ahora, cuando dices gracias, te enfocas más en esta parte y como que se te pone la piel de gallina? Uff, porque a mí sí se me pone la piel de gallina. Recuerda que no se trata solamente de pensar y de visualizar, se trata de sentir, ¿ok? Si algo a mí me quedó claro en el 2008 fue la importancia de, sí, de visualizar, de visualizar todas esas cosas que yo deseaba, pero también la de sentir la confianza plena y la gratitud de que todas las cosas van a salir bien, que todo va a estar bien. Luego de que yo fui capaz de salir de esa crisis del 2008, bueno, cuando empecé realmente a salir, no había salido todavía, si no has escuchado mi historia, te recomiendo que veas el episodio cero del programa Progresando Ando, que ahí yo cuento todo con detalles e incluso comparto 10 preguntas que en realidad me conectaban muchísimo más con todas esas cosas que debemos hacer para salir de cualquier crisis, incluso una crisis financiera. Cuando yo comencé mi emprendimiento en una de mis empresas, que era Yaquidu, como todos los emprendedores, realmente al principio no suele ser tan fácil, ¿no? Y a veces tenemos que tomar decisiones financieras. Y muchas veces, algunos meses, teníamos, no teníamos el flujo de efectivo necesario como para pagar la nómina. Realmente no sabíamos justamente cómo nosotros íbamos a pagar la nómina. Y una cosa es dejar de pagarte a ti. Ok, tú eres el emprendedor, tú te las puedes arreglar y tú ves cómo solucionas, pero algo que para mí siempre ha sido sagrado es pagarle a mi equipo. Porque de nuevo, tú te las arreglas, tú solucionas, pero tu equipo realmente está contando con justamente ese dinero cada quincena o cada mes y que de repente, por alguna razón u otra, ¿sí? Se nos presentan dificultades y todo lo que tú quieras, no le puedas hacer el pago a esas personas, le está afectando la vida a cada una de las personas. Y para mí eso era algo que no era negociable. Y yo recuerdo que mi socio siempre se preocupaba y me decía, Alfredo, Alfredo, ¿y ahora qué vamos a hacer para pagar la nómina? Mira, faltan 15 días y todavía no nos han pagado tal cheque o no hemos cerrado este negocio o ¿qué vamos a hacer? Y yo siempre le decía, Víctor, no te preocupes, pero vamos a estar bien. No sé cómo, pero algo nos va a llegar y vamos a poder pagarle la nómina a todo nuestro equipo. Y yo lo visualizaba y sabía, tenía la confianza plena de que iba a ser así. Yo no perdía un minuto de sueño porque yo tenía la confianza plena de que antes de que se cumpliera la fecha para pagar la nómina, nosotros íbamos a tener el dinero, bien sea porque cerramos negocio, porque nos pagaron una factura, por lo que nos dieron un adelanto, por lo que sea, nosotros íbamos a tener el dinero para pagarle a nuestro equipo. Y de esa manera siempre funcionaba. También, una de las cosas que yo hacía antes de ir a una reunión con un cliente, a mí me tocaba hacer muchos talleres de recolección de requerimientos. Obviamente eran talleres que eran bien complejos, talleres de 3 a 4 días, donde nos sentábamos con el cliente, veíamos cada uno de sus procesos, veíamos dónde estaban las falencias de su proceso, lo documentábamos y en base a eso le entregábamos toda una solución. Estamos hablando de clientes muy importantes, bancos muy grandes, compañías de seguros muy grandes, que para cualquier persona podría tener ese miedo, pero ay, que jolá, no salgan las cosas, me salgan las cosas bien, por favorcito, Dios, que las cosas me salgan bien. En mi caso, no se trataba tanto de la confianza que yo tenía en mis habilidades, porque sí la tenía, siempre tenía muchísimas confianzas en mis habilidades. Simplemente porque mis habilidades las puedo controlar yo, yo puedo controlar lo que yo soy capaz de entregar, yo no puedo controlar cómo mis clientes o cómo las personas con las cuales yo me voy a reunir van a actuar, o van a responder a todo esto. Yo lo que hacía era que también yo visualizaba que al final de esa reunión me estaba dando la mano con todos ellos y ellos me estaban agradeciendo porque habían sido unos días para ellos muy productivos y que ellos simplemente estaban esperando con ansias que nosotros les entregáramos la solución y que fuera todo un éxito. Y siempre, todas mis reuniones en ese momento, fueron un éxito. Porque en todos esos momentos es cuando nosotros pensamos, así como se está diciendo, ay, ojalá me vaya bien o quizás tenga suerte. Y son en esos momentos que nosotros generamos es una esperanza, una esperanza para conseguir un resultado. Y sabiendo lo que nosotros sabemos hoy en día, ¿te parece justo que podemos decir que los golpes de suerte en realidad no existen? Porque si nosotros entendemos un poco cómo funciona la ley universal de atracción, te recuerdo, nosotros atraemos a nuestra vida todo eso en lo que nosotros ponemos nuestro enfoque, positivo o negativo. ¿Y en qué nos enfocamos la mayoría de las personas? En lo negativo. ¿En qué se enfocan la mayoría de las personas cuando de repente se les presenta una oportunidad? En el peor de los escenarios. Muy pocas personas han aprendido a enfocarse en el mejor de los escenarios. Y eso obviamente toma un trabajo y es algo que tú estás haciendo en este momento con nosotros. Por eso, si tú quieres obtener magníficos resultados en lo que hagas, no tienes que tener esperanzas. Tienes que atraerlo hacia ti y tomar, como siempre te he dicho, acciones congruentes para atraer eso que tú quieres atraer. Y la mejor manera de hacerlo es poniendo la ley de la atracción a tu favor. Sintiendo agradecimiento antes de hacer algo, visualizando que va a salir bien. Pero más allá de sentirlo como una esperanza, como ojalá me salga todo bien. Es sentirlo como que está hecho. Es una realidad. Lo sientes dentro de ti que está hecho. ¿Y cómo puedes utilizar esto? Bueno, podrías, por ejemplo, dar gracias y sentir un agradecimiento por los magníficos resultados antes de una conversación con tu pareja. Por ejemplo, en ese momento que tu pareja te diga, tenemos que hablar. Pon esta práctica en funcionamiento. O antes de salir con tus hijos, también. Puedes imaginarte cómo esa salida con tus hijos, ¡guau! va a ser maravillosa, tus hijos se van a portar bien, van a ser los niños más educados del mundo, se van a divertir mucho y te imaginas al final de la noche tus hijos diciéndote, gracias papá o mamá, porque ¡guau! tuve un día magnífico el día de hoy. O antes de esa entrevista de trabajo, también. Imagínate que estás obteniendo magníficos resultados que te están haciendo su oferta. O antes de la visita al dentista, aunque yo no sé quién, Susano Huizio. Realmente estaría agradecido por ir al dentista. La mentira, yo sí. La verdad que, a pesar de que puede ser una experiencia muy dolorosa, realmente he tenido suerte que teníamos muy buenos dentistas y ellos hacen un excelente trabajo, pero todos les tenemos miedo a ese bendito taladro, ¿o no? Puedes visualizar magníficos resultados antes de hacer ejercicio. Hiciste todas tus pesas y estás obteniendo los resultados y obtuviste los resultados magníficos que tú estás buscando al hacer ejercicio. Como puedes ver, la práctica de hoy es muy similar a esa que nosotros hicimos el día 14 de este reto, donde nosotros lo que hicimos fue visualizar un día mágico. Visualizamos rápidamente todos nuestros planes, imaginábamos que al final de la noche nos sentíamos muy bien, sentíamos un agradecimiento, porque todos esos planes durante el día nos iban a salir bien. Bien, la diferencia es que el día de hoy, más allá de visualizarnos en todos los planes del día, vamos a enfocar el poder mágico de la gratitud en planes específicos, ¿ok? Y eso es lo que vamos a realizar el día de hoy. Ya te voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Pero también lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar otros momentos en los cuales nosotros podemos utilizar el poder mágico del agradecimiento para obtener magníficos resultados. ¿Cómo? Cuando te suceden cosas inesperadas. Cosas inesperadas son aquellas cosas que tú no tenías dentro de tus planes, que de repente te caen como sorpresa. Yo recuerdo que cuando yo viajaba, bueno, sigo viajando, de repente estábamos en la sala de espera y nos llamaban a cada uno de nosotros o de repente llegaba al mostrador de la aerolínea y me decía ay, señor de magna, siento decirle que su vuelo se ha retrasado por cuatro horas, cinco horas o el vuelo se canceló hasta el día de mañana. A mí antes esas cosas me solían molestar a una magnitud increíble que yo me guindaba a pelear con la gente de la aerolínea como si ellos son los que son responsables de que un avión nos salga a la hora que tiene que salir. Porque cuando tú entiendes más o menos cómo funciona la logística de un aeropuerto, el menos que tiene la culpa es esa persona que está detrás del mostrador sirviéndote a ti. Esa es la persona, es lo que dicen en el mensajero. Hay un dicho en inglés que dice, don't kill the messenger, no mates al mensajero. Y lo que la mayoría de las personas hacía era matar al mensajero. Pero ya hoy en día, la verdad, yo agradezco. Porque yo digo, bueno, si no es así, no puedo viajar hoy si me retraso el vuelo. Puedo adelantar unas cosas que tenías pendientes del trabajo, me puedo leer este libro, me puedo relajar un poco más. Y ya a mí esas cosas no me estresan, no me estresan en lo absoluto. Siempre espero los magníficos resultados de que definitivamente cuando salga el vuelo, va a ser un vuelo maravilloso. Y cuando llegue a mi destino, todo me va a salir súper bien. Yo siempre visualizo un magnífico resultado para todas esas cosas inesperadas. La mayoría de las personas, cuando le pasan este tipo de cosas, que son tan de repente y tan inesperadas, por ejemplo, como te comenté anteriormente, cuando la pareja les dice, tenemos que hablar. ¿Qué es lo primero que significa? ¿Qué es lo primero que piensa? Ay, Dios mío, pero qué me irá a decir. Ahora seguro es que vamos a pelear. Seguro es que se acordó de hace tres años cuando yo hice aquello. O quizás fue que empiezas a correr todos los escenarios catastróficos de lo que pueda salir de esa conversación. O de repente cuando tu jefe o alguien te dice, hey, necesito hablar contigo, nos tenemos que reunir. Ahí tú empiezas a pensar como que, uy, Dios mío, ¿será que me van a votar? ¿Será que hice algo malo? ¿Será que me van a dar una advertencia? ¿Me van a reducir las horas? ¿Qué va a pasar? O cuando una persona recibe una llamada o un chat inesperado. ¿Qué es lo que piensa esa persona? Uy, es seguro esta persona me va a decir algo malo o esto es una mala noticia que me van a dar. Dime si no te ha pasado. En el momento que te pasan esas cosas inesperadas, realmente piensas en el peor de los escenarios de cada una de esas cosas. En estos días, hace poco, mi mejor amiga y yo teníamos una conversación pendiente. Porque, bueno, cosas que pasan después de tantos años de la amistad, a veces las personas se alejan un poquito y esas cosas. Y decidimos, como personas adultas, hablar. ¿Qué es lo que sucede en la mayoría de los casos? Las personas se imaginan en su mente el conflicto. Dicen, ajá, bueno, y ahora si me dice esto, le tengo que decir esto. Y entonces, sí, yo recuerdo esto cuando lo hizo mal, pero entonces si ella me dice esto que yo hice mal, entonces le tengo que decir eso. Y se imaginan el escenario catastrófico de lo que va a pasar en esa conversación. Y que va a ser una conversación de conflicto. Más allá que una conversación como para tener una conexión más profunda. Realmente cuando yo tuve, cuando acordamos en salir a conversar, yo estaba súper tranquilo, estaba contento, de verdad, porque iba a ser una oportunidad para compartir con ella, para recordar muchas cosas del pasado. Y que sí, teníamos algunas cositas que conversar, pero no la veía como algo grave, sino que simplemente, ya nosotros nos conocemos desde hace muchísimos años, y que definitivamente visualicé cómo ella me iba a escuchar, cómo yo le iba a escuchar a ella, cómo nos íbamos a entender y cómo al final de la noche nos íbamos a abrazar y íbamos a agradecer por todos los años de amistad que nosotros teníamos. ¿Y qué crees que pasó? Exactamente eso. La conversación fluyó increíblemente, nos comimos una comida súper deliciosa, nos reímos un rato, después la llevé a su casa, nos despedimos con un abrazo y como si nada hubiese pasado. Porque cuando tú estás agradecido por magníficos resultados, lo que estás haciendo es utilizando la ley de la atracción a tu favor y vas a cambiar esperanzas y suerte por suerte. Es una gran diferencia. Y mientras tú más utilices esta práctica de magníficos resultados, se va a convertir en un hábito para ti. Y vas a ver que te verás envuelto en menos situaciones inesperadas y desagradables, en esas cosas que a lo mejor estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, esas cosas no te van a suceder a ti. Y sin embargo, y pase lo que pase durante el día, siempre vas a tener la certeza que vas a obtener magníficos resultados. Incluso cuando se te presente un reto, vas a estar tranquilo porque vas a obtener magníficos resultados. El día de hoy, al comenzar tu día, lo que vas a hacer es que vas a elegir tres de esas actividades que tienes en tus planes, que pueden ser cotidianas, que es desde hacer el almuerzo hasta salir a esa entrevista de trabajo o esa visita al médico que tenías agendada y la vas a colocar en una lista. Pero esa lista la vas a hacer de la siguiente manera, con estas tres actividades o planes que tengas para el día. Vas a escribir, gracias por el magnífico resultado de mi cita con el médico donde me dieron excelentes noticias. Gracias por el magnífico resultado de ese almuerzo tan sabroso que disfrutó toda mi familia. Gracias por el magnífico resultado de esa conversación que tenía pendiente que va a salir de maravilla. Como segundo paso, lo que vas a hacer es que en el momento en que te salga una situación inesperada, de repente te sale esa notificación de ese correo y en vez de asustarte, lo que vas a hacer es que vas a enfocarte en los magníficos resultados de ese correo. O de repente cuando te salga ese chat inesperado o te suena el teléfono con esa llamada inesperada o te digan tenemos que hablar o te pasen todas esas cosas o tengas que hacer esa diligencia que de repente no estaba dentro de tus planes o cualquier cosa que de repente tú digas, ah, ya va, pero esto no estaba dentro de mis planes. Lo que vas a hacer es que en vez de poner la ley de la atracción en tu contra, ¿ok? ¿Y cómo vas a poner la ley de la atracción en tu contra? Quejándote, preocupándote, teniendo miedo, todas esas cosas, lo que vas a hacer es que la vas a poner a tu favor, ¿ok? Vas a cerrar los ojos, ¿ok? por un momento y vas a pensar. Pero además de pensar, recuerda que tienes que sentir, ¿ok? Y vas a sentir estas palabras. Vas a decir también, gracias por el magnífico resultado de ese correo electrónico que voy a abrir que van a ser excelentes noticias. Gracias por el excelente resultado de ese chat que no me esperaba, de esas personas que no me esperaba porque va a ser para algo bueno, ¿ok? O gracias por el excelente resultado de esa salida al banco que tengo que ir que no me esperaba, ¿ok? Obviamente, obviamente, te aconsejo que utilices esta práctica cada vez que la necesites para cualquier situación porque mientras más la practiques, más va a ser algo natural para ti. Y dime una cosa, ¿tú crees que puedes poner en práctica esta estrategia de aquí en adelante para los planes de mañana, a los planes de pasado mañana y los del siguiente día y los del siguiente día? ¿Tú crees que podrías utilizar esta práctica también para cuando de repente te salga algo inesperado después de mañana puedas enfocarte en los magníficos resultados más allá que en esos escenarios catastróficos? Piensa. Para la práctica mágica número 21, estos son los pasos. Vas a contar tus bendiciones y vas a repetir los pasos del 1 al 3 de la práctica mágica número 1. Vas a hacer tu lista de tus 10 bendiciones. Vas a escribir por qué estás agradecido por cada una de esas cosas. Vas a releer tu lista y al final de cada bendición vas a decir las palabras mágicas y vas a sentir gracias, gracias, gracias por la mayor intensidad posible. ¿Recuerda? Enfócate en el área de tu corazón para que comentes ese poder magnético del agradecimiento. Hoy, al comenzar el día, vas a elegir 3 cosas o 3 situaciones que sean importantes para ti y para las que desees conseguir magníficos resultados. Y vas a hacer tu lista de esas 3 cosas y la vas a escribir como si ya esas cosas hubiesen sucedido y vas a sentir ese agradecimiento y vas a poner gracias por el magnífico resultado de esa actividad o ese plan. ¿Ok? También durante el transcurso del día, ante cualquier situación inesperada que se te presente, vas a dar las gracias y vas a sentir por el magnífico resultado. En cada caso, recuerda, vas a cerrar los ojos, vas a sentimentalmente, gracias por el magnífico resultado de ese chat inesperado, de lo que sea. Y hoy, antes de dormir, vas a tomar tu piedra mágica, vas a pensar en todas las cosas maravillosas, en todos esos magníficos resultados que obtuviste. Vas a escoger uno y vas a decir y vas a sentir la palabra mágica gracias. En la próxima práctica, vamos a seguir utilizando el poder mágico de la gratitud para que tu lista de deseos se manifiesten más rápido. ¿Qué te parece? Y de nuevo, si este reto está creando un impacto positivo en tu vida, te está conectando con la magia de la gratitud, no te lo quedes para ti solo, compártelo con todas esas personas que son importantes para ti. ¿Ok? Hoy solo quiero desearte un día con magníficos resultados. Un abrazo. Gracias, gracias, gracias por acompañarme en otro episodio de Progresando Ando. Si te ha inspirado o aportado algo valioso, te invito a suscribirte y dejar una reseña positiva en la plataforma donde nos estés escuchando. Y si conoces a alguien que también pueda beneficiarse de este episodio, no dudes en compartirlo. ¿Quién sabe? Hasta te lo agradezcan comprándote tu comida favorita. Si deseas apoyar más activamente este programa, puedes donar o puedes considerar obtener nuestra membresía exclusiva. Y por menos de lo que cuesta un café al mes, tendrás acceso a recursos adicionales. Solo imagina que me estás invitando a ese café mientras conversamos sobre progreso y evolución. Gracias por ser parte de esta comunidad y nos vemos en el próximo episodio de este emocionante camino hacia el progreso y la evolución personal.